China decidió flexibilizar las estrictas medidas anticovid en varias ciudades tras manifestaciones históricas en reclamo del fin de las restricciones y más libertades. Desde el viernes, la metrópoli de Chengdu ya no exige un resultado de test negativo reciente para entrar en los lugares públicos o tomar el metro. Solo será necesario un pase sanitario en verde que confirma que no se atravesó ninguna zona de alto riesgo. En la ciudad de Urumqi, capital de la región de Xinjiang, donde se produjo un incendio mortal que desató las primeras manifestaciones, las autoridades anunciaron que supermercados, hoteles, restaurantes y estaciones de esquí serán abiertos de forma progresiva. En la capital Pekín, las autoridades sanitarias pidieron a los hospitales que dejen de rechazar a pacientes que no tengan un test PCR negativo de menos de 48 horas. En China se han producido varios decesos por retrasos en los tratamientos médicos causados por las medidas anticovid. Fue el caso de un bebé de cuatro meses que falleció recientemente por tener que estar en cuarentena con su padre. En enero, en la ciudad de Xi'an, una mujer embarazada perdió a su bebé en las puertas de un hospital que no le dejaba entrar por no tener un test. Muchas otras ciudades afectadas por nuevos brotes de coronavirus también empezaron a autorizar la reapertura de restaurantes, centros comerciales y escuelas.